Hola, buenas, estamos aquí en Mafia 1 otra vez para seguir la serie. Vamos a seguir donde lo dejé en el capítulo del salveote. Este, exactamente. Sara con Fran. Así que vamos a empezar ya, sin más dilación, con tirajo y hala. Tu última misión no fue bien, Tom. Que matases a todo el mundo significa muchos problemas para nosotros. Intentaron violar a Sara. Los policías deberían darme las gracias. Lo sé, pero que dejaste escapar traerá problemas. ¿Qué? No dejamos escapar a nadie. Están todos muertos. Uno sobrevivió, le sacaron del coche acridentado. Mierda. El que mataste era el hijo de un concejal de la ciudad, amigo del alcalde y cómplice de Morelo. Y el que sobrevivió irá llorando al concejal. Papá no quería precisamente a su hijo. Pero en estos momentos una persona puede recordar un montón de cosas buenas. Por cierto, hoy es el funeral. Es una pena que no pueda ir. Tienes suerte de que el segundo no supiese quién eras y no pudiese identificarte. Pero no te he hecho venir por eso. Tom, hoy tengo para ti un trabajo delicado. Venga, vamos al coche. Un propietario de uno de los negocios en el que el don ha invertido un montón de dinero. Si se ha unido al señor Morelo. Parece que Morelo está intentando ver qué límites tenemos. No vamos a entrar en su juego. Así que, ¿qué ocurre? Vamos a hacer estallar un lugar. ¿Qué? ¿De qué clase de antro se trata? Un hotel. Se trata de un burdelto. Pero no cualquier casa de prostitutas. Es un lugar para tipos de clase alta. ¿Y tengo que eliminarles a todos? Pues no. Solo liquidaremos al propietario y volaremos su oficina. Eso debería ser un aviso suficiente para los demás. ¿Nosotros? Quiere decir yo, ¿verdad, Frank? Entiendo. Yo elimino al propietario y vuelo al hotel. Exacto. Y hay una cosa más. Una de sus chicas está pasando información sobre nuestras actividades a la gente de Morelo. También necesitamos que la elimines. Frank. ¿Tengo que matar a una mujer? De la peor suerte, ¿eh? Aquí tienes una foto de ella. Es bonita. Y me resulta familiar. ¿Estás seguro de que es ella? Desafortunadamente, sí. Su gran boca. Nos ha costado un montón de dinero y alguno de los nuestros. ¿Por qué no lo hacen Paul y Ossam? Conocemos el antro por dentro y por fuera. Estarían muertos antes de que se organicen. Así que, ¿cuál es el plan? Está en el centro de la ciudad, el Hotel Corleone. Encuentra al jefe y dispárale. No puedes liquidarle en público. Será un aviso. Luego, ocúpate de la chica. La oficina del propietario está justo arriba. Consigue los documentos y el dinero que encuentres y coloca los explosivos. No tendrás tiempo para mucho más. Esto no va a ser ningún picnic. Lo sé. Pero si no nos ocupamos de esto ahora, seremos los siguientes de la lista. Quizás tengas razón. El arma y los explosivos están en el coche. Tom, buena suerte. Bueno, pues al tajo. Vamos al hotel en cuestión, que es el Hotel Corleone. Yo os enseño a hacer la misión, ya sabéis que... Bueno, pues lo que hace es entrar al hotel, buscar al propietario, que es un tío de blanco. Y el tío saldrá corriendo. No sé por qué. No sé si hablas con él y el tío sale corriendo. Por algún modo, no entiendo cuál es. O sea, tienes miedo o sabes a lo que vas. O sea, vale. Después de eso, vas arriba, hablas con... No, hablas con... Buscas una habitación. Que es de una tía que habla de Rosalieri. Que me dice cosas a Morello. A Morello. 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 Bueno, el tiempo este. Morello. Exactamente. Y tienes que matarla. Y sale un video. En ese video, en ese video, pues, pasan cosas y, bueno, ya lo veréis. Después de eso, tienes que subir más arriba, al último aviso. Y vendrán todos los guardias a por ti, porque... Has disparado a alguien y, bueno. Y viene a por ti. Y tienes que sentarte como puedas. Así que... Una vez muertos, los guardias... Tienes que entrar a la habitación del director, del ejército del hotel. Y poner una bomba. Y después de eso, salir para patas. Por patas, pero... Toda hostia. Y eso. Fíjate. Nada más. Yo os digo, lo más difícil es sentarte los guardias. Tienes un montón. Un montón. Ya casi llegamos. Ahora lo veréis mejor, tranquilos. Ya sé que me explico con el culo. A ver. Tengo que hacer por aquí. ¿Verdad? Ah. Para dentro vamos. Carmas tengo. Noir cold. Con siete balas. Y veintiún balos en el carajo. Ah. Bien, pues. Este es el hotel. Mata al jefe. Vale. Este tío es el que... El señor tanillo. ¿Dónde podría encontrarle el encargado, por favor? Está almorzando en el restaurante del hotel, señor. Está justo tras esas puertas. Es el hombre que lleva un traje blanco. Muchas gracias. Vale. Vale. Hay que despertar más. Ahí veis una llave. Hay una llave ahí que es del... De la puerta del director. Y ese es un botiquín. Que me servía luego. De que ya sabéis. Botiquín. Nunca viene más el botiquín. Ese tío ahí de blanco que está asentado. Ese es el director. Y hay que hablar con él. Vamos a ver con él. Me parece que él ha cagado. Porque a mí me va a ver lo que pasa nada. Bueno. No pasa nada. Lo que he dicho. Hablas con él. El tío se vuelve un poco nervioso. Y te disparan todos. Porque él lo ordena. No. Pasó de él. Justo aquí. En esta habitación. Es la habitación de la tía esta. Que está aquí. Y tienes que matarla. La he encontrado a primera. Así que espérate. ¿Qué? Tom. Felicidades. Es la fuerza. ¿Qué estás haciendo? Es la fuerza. ¿Qué sucede? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres de mí? Lo siento, Michelle. Pero oí que un montón de gente fue eliminada porque tú hablaste. Y alguien ha perdido un montón de pasta. Eres peligrosa para nosotros. Eso... Eso no es cierto. No podría ser cierto. Tom. Espera. Yo... Yo no sabía que había perjudicado a nadie. Quería ayudar a mi hermano. Sabía. Esto solo me podía pasar a mí. Un engorro. No puedo matar a una jovencita. Una joven ingenua que solo quería ayudar a su propio hermano. Probablemente un auténtico bastardo. Por otro lado, ¿merece la pena que me maten por ello? Vístete y sal fuera. Gracias. Este lugar va a estallar dentro de un momento. No quiero verte de nuevo por esta ciudad. Nadie puede verte aquí nunca más. Muchas gracias. En esta ciudad estás muerta. Vete y no vuelvas a dejarte ver por aquí. ¿Lo entiendes? Te prometo que no volverás a oír hablar de mí. Eso me gusta. Venga. Siguiente. ¡Viva! Que das lío, tío. Que das lío. A ver. Buah, tiene la puta recortada que revinta que no veas. Vale. Bien. Lo haremos. Quieto. Eh, eh, eh. Quieto, quieto. Para esa, a hablar. Mierda, allí pagamos. Eh, eh, eh. Cuidado que hay dos con recortada. O uno, creo. No sé cuántos hay. Dos. Que aguanto. Ala, por ahí. Uh, menos mal que le he matado. Bueno, recargamos. Esto es a lo que me refería, que hay muchas, muchas guardias. Pero poco a poco, vas matándolos, sin prisas, sin ninguna prisa. No tienes tiempo, de momento. Eh. Que más, a ver. Pues, a ver. ¿Cómo encontrar a la tía? Mira, ahí está el director. ¿Qué tal, tío? El mío salí, chavate. Te mando esa luz de salí. Vale. ¿Cómo encontrar a la tía esta, no? Pues, mira. Este es el piso. A ver, ¿qué piso es? El uno, dos. Vale, pues, va a ser piso dos. De tres. Piso de tres. Así que, vas a ver, pero tengo piso, el piso dos. Entras. Sules por las escaleras. Entras por la derecha de las puertas estas. Giras aquí. Y este es. A ver. Este. Así que ya sabéis cómo encontrar a la tía esta, aunque es opcional, pero bueno. ¡Uy, cabrón! Dios, me ha dado, joder. Y este es el director, que no puede entrar porque está cerrado y tengo que buscar la llave que está abajo. La que os he dicho antes que estaba ahí en el recibidor. Recibe dar. ¿Llevan a todas? Pues se me ha hecho prontito, eh. Vamos a coger el botekín y la llave. Llave. Y... Botekín. Vamos a poner el alcohol. Subimos más arriba. Chán. Hay que cuidar que hay gente dentro. Así que... Hay que mirar. Venga, hay uno. Muerto. Mirad con cuidado, a ver si hay dos personas. Que nos hagan el lío. En este caso no hay una. Deja la puerta abierta. Hay que coger más. Vale. Aquí nadie más. Pues mira, os ponéis aquí. Justo delante de la mesa. Botón derecho. Y ya. Ponéis la bomba. Y te azuelites. Cuidado, bomba, eh. Joder. Y ahora... Vamos a ir corriendo. Y ya está. De más. Esta es la misión de la... Solo un trabajo rutinario. Vale. Pues ahora la siguiente viene... A venir siendo... Ya que lo he hecho pronto va a hacer también esta parte. Aunque es cortita. Pero también tiene su dificultad. Pero esto es más práctico que... Saber hacerlo. Aquí es cosa de tener un poco suerte. Y saber disparar... Bien. Y saber dónde está la gente. Vale. Subimos las escaleras. Ahora vamos para la derecha. Nos metemos por aquí. Todo cierro. Hay que ir por aquí. Luego por aquí. En KS, por supuesto. No hemos montado. Verdad, nuestro fuego. Cuidado porque al fondo hay un frango tirador. Nos toca a los cojones un poco. Faltamos aquí. Y vale. Ahí al fondo veis un frango tirador. Muy bonito. De la policía. Vamos despacito porque nos mete cada hostia. Y ahora viene la parte más complicada. Me he cagado. No, no he matado. Vale. Aquí el chavote. Vale, eso tengo una arca hortada. No. Que me ganan. Es malo. Hay mierda. Hay mierda. Ahí siempre hay uno. No sé qué un coño nacen, tío. Siempre sé que uno ha bugueado ahí. A ver, matamos a este que es feo hasta aquí. Por tanto, campéis coño. Me he disparado. ¿Cuántos muertos? Ah, sí, están arriba. Vale. No me he guardado. Están arriba tocando los cojones un poco. Vale. De esto sí que podemos pasar. No sé. Si me dejáis parado es mejor. Vale, me han tocado un poco los cojones. Pero no me han pasado nada. No me han tocado nada. Subimos arriba y cajo a la escalera. Ya está. Bueno, igual le hago toda la misión así. Tienes toda la misión hecha ya. Ahora lo siguiente es ir a la catedral. Por la escalera esta de aquí. Y matar a la gente. ¿Vale? No más. ¿Qué pasa? Perfecto Pues seguimos, aquí hay mafia Uno Dos, tres, nada Uno A ver Montekín, importante Bajamos cabellas Bajamos, bajamos, bajamos Y aquí, vídeo Otro más Y nos fue arrebatado de un modo inesperado El señor espera su rebaño con los brazos abiertos Y a los que son como Billy se les espera en el reino celestial Billy era un buen hijo, hermano y amigo Todos le recordaremos así Y rezaremos por su salvación Ya que hizo tanto bien Y ahora al amigo de Billy Que estuvo con él durante los últimos instantes de su corta vida Le gustaría decir unas palabras Ven, hijo mío Gracias, padre Saben, quería presentar hoy mis respetos a Billy Y... Decirle que le consideraba como mi propio hermano Y que su muerte ha sido una gran pérdida para mí ¿Qué son? Yo estuve presente en el momento de su muerte y... ¿Qué es ese? ¡Ese es el bastardo que mató a Billy! ¡Atrápadle! Claro Agáchese, padre Es que sin balas, muy bien Es super listo, vamos Muerto Tengo pocas balas Arriba hay un tío que a thompson Un poco toago Joder, macho Ahí está ¿Qué es la bala? ¿Ah? Un tío aquí Super listo, se que es sin balas, tío Mejor ahorro balas De la Colt Colt Y ya Ahora vendrán a los otros Están por aquí Cajuna recordada Y esperamos Es muy fuerte, eh Ah, bien ¡V8! Son inmecibles Ya está ¿Qué es? ¡Vídeo! ¡Vídeo! ¡Oh! ¡Solo soy yo! ¡Hijo mío! ¡No dispares! ¡Estoy desarmado! ¿Qué has hecho, hijo mío? Tanto sufrimiento para nada. Dios sabe perdonar, pero esto es terrible. El asesinato es el más grave de los pecados. Yo lo sé, padre. Pero de algún modo todo se fastidió. Cometí un gran error. Tanta gente ha muerto sin una razón. Sí, el señor trabaja de modos misteriosos. Padre, esas personas eran criminales, mentirosos, asesinos. El que yace en la parte delantera quería violar a mi chica. Quizás Dios lo quiso de este modo. Mucha gente tendrá una vida más tranquila ahora. ¿Pero qué hay de ti? Podrían haber hecho mucho con sus vidas. ¿Eres capaz de mirarte a la cara? Tus manos están manchadas con sangre que nunca podrás lavar. Eso lo sé, padre. Mira a tu alrededor. ¡Qué desperdicio! Tendremos que consagrar de nuevo a la iglesia. Está lleno de disparos. Mis feligreses no pueden entrar. ¿Qué voy a hacer? Esto me ha dejado. ¿Quizás esto ayudará? Un poquito. Rece por mi alma, padre. Lo necesitaré. Lo haré, hijo mío. Ciertamente lo haré. Vale. Por cierto, padre. Su pequeño discurso sobre Billy. Me estaba preguntando sobre su conciencia. Billy no era una persona tan buena y no hizo el bien cuando estaba vivo. Que lo sepas. Ah, ahí te quedas. Con tu fallera es eso. Respiro. Ahora hay que correr. Coge este coche que está aquí tan bien aparcado. Y lo cogemos. Es un Lashiter. La mejor marca de coches del juego. Y la mejor y la más... ¿Cómo decirlo? Lo cogemos y lo dejamos por patas. Porque viene la poli. Tocan en los huevos un poco. Como podéis ver. No. 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 Toma. Es un... Ahora me llegan tres de momento, solo. Era más que tres. ¿Lo veis? ¿Esto tío? No. No. No me jodas, tío. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Es el hija. Es el hija. Es fuerte niño. Es fuerte niño. Vale. Es muy remapío, tío. No pasa nada. A falta el uno. No hay quien que algún día llegare, ¿no? No hay quien que algún día llegue. No hay quien que algún día llegue. No hay quien que algún día llegue. ¿Vais a correr un poco más, por favor? Es que se ha frenado, tío. No, es que voy a 30 por ahora, es que he estado por oscuro. No hay quien que algún día llegue. 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 Claro que sí, campeón. Es un campeón. Joder. Más. Bueno, pues aquí es la más probable ventana. 30 de la cabeza. Me cago en todo, tío. Nada, algún día llegaré. Llego yo. Llego yo, eh. Bueno, no quiero decir nada porque aún ya quiero llegar, vale, para el escaragüey mejor. Y llegamos. Hola. Que os quedáis. Uff, que pesaditos tío. Que vital. Por culo. Que es el cabrona. Que es el cabrona. Que es el cabrona. Que es el cabrona que va a morir. Ya está. Bueno, vamos, vámonos. Hola. Bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy. Que os haya gustado y... Vamos a ver qué es todo ahora. Ah, intermedio. Joder, pues mira. Debes estar bromeando, ¿verdad? ¿Cómo podrías salir de esta? Ahora era todo realmente malo. El padre de Billy, el concejal, no estaba nada contento con nosotros. Y estaba conchabado con los de Morelo. Sin la ayuda de la mafia no habría conseguido su puesto. También empezó a movilizar a la policía. Así que ahora teníamos tanto a la mafia como a la policía contra nosotros. Ah, vamos. Hey, ambas partes se beneficiaban con ello. La policía podía parecer eficaz en la lucha contra el crimen. Y al mismo tiempo recibir sobornos de Morelo. Al que dejaban en paz. Y con la ayuda de la policía, Morelo podría eliminar a su mayor competidor. Una situación ideal. Y las cosas pintaban mal para nosotros. Salieri salió perjudicado. Y yo no lo estaba haciendo demasiado bien después de esa matanza. Empezó a parecerme que nada tenía sentido. Que debía disfrutar de todo tanto y tan rápido como fuese posible. Y mientras aún pudiese. Cuando es tan fácil perder la vida. Quizá fue por eso por lo que Paul y yo empezamos a beber. ¿Y a dónde te llevó? Mi vida era tan solo un rastro de asesinatos, crímenes y alcohol. Si Frank no me hubiese ayudado a salir de aquello hubiese terminado, pero... Fue extraño. Pero de repente vino a mí y quiso ayudar. ¿Me puedes llevar a casa, Toby? Seguro. Frank, entra. ¿Cómo te va la vida, Toby? Sí... Va bien. Solo que... Bueno, nada. Oí que, Paul y tú, os estáis dando la gran vida. Estáis empezando a ser muy conocidos en la ciudad. Es solo algo en lo que ocupar nuestro dinero. Si no quieres acabar naufragando, Tom. Encuentraré un sentido a la vida. ¿Qué? ¿Quieres sermonearme sobre el sentido de la vida? He visto tipos buenos que no podían ocuparse de sus asuntos y terminaron muy mal. Normalmente alguien te elimina por dinero o quizás te vuelves loco y todos tus amigos y esas hermosas chicas desaparecen. De cualquier modo. El Don no quiere borrachos con manos temblorosas trabajando para él. Esa clase de gente solo trae problemas. Si no vigilas, lo siguiente que descubres es que... Tu mejor amigo te mata sin pestañear. ¿Entonces qué debería hacer? Venga, sé tú mismo. Quizás poner la pasta en alguna clase de inversión. Podría darte unos cuantos consejos. Deja las fiestas, vea las carreras con el Don los domingos. Prueba llevar a una dama al Music Hall o al menos a ver una película. Hay un montón de cosas que puedes hacer. ¿Y a quién debería llevar, Frank? Una chica decente, no quiere a un asesino. Ya sabes, un policía asesinará para defender la ley. Tú haces respetar nuestras reglas. Es lo mismo, simplemente estamos al otro lado de la valla. No eres un asesino, Tom. Pero aún así, tu mujer no debe interferir en tus asuntos. Recuerda. Nunca te lleves el trabajo a casa, solo trae problemas. ¿Y dónde encontraría una mujer decente para mí, Frank? Pensé que tenías algo con la hija de Luigi y Sara. Creo que es una chica maravillosa. Pero solo tú sabes mejor cuán lejos llegará lo vuestro. No voy a poner a nadie como Sara en peligro, Frank. Que no sepa, chavote. Así que ya sabéis. Hasta aquí llega la episodio de hoy. Si os ha gustado, como siempre. Y el próximo episodio será la excursión al campo. Bueno, pinta de putada. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.